Muy buenas. Miguel Frontera, absuelto de todo. No sé hasta qué punto se está absolviendo al acusado, sino absolviendo una forma de amedrentar física y mentalmente a cualquier ciudadano en su domicilio privado. Y por supuesto no importa las opiniones que ese ciudadano haya tenido respecto años antes, eso es irrelevante jurídicamente. Se absuelve, además lo hemos visto, con argumentos descontrolados que no se pueden extrapolar, porque se haría de esta manera un país absolutamente invivible. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el contexto temporal y político en que se produjeron estos acosos, dice la sentencia. Por tanto, un contexto temporal y político subjetivo justifica la intromisión en la vida privada de una familia con la presencia obsesiva de gente delante de su domicilio grabando los interiores. Otro argumento que se esgrime en la sentencia, el miedo que Iglesias y Montero dijeron que tenían no era por lo que el acusado Miguel Frontera hiciera, efectivamente, sino por lo que los policías y escoltas les iban contando. Podemos trasladar esta idea a los amenazados por terrorismo y nos daremos cuenta del despropósito que supone decir esto. Creo que hay decisiones judiciales y partidos que las celebran que no son inexplicables, sino que son perfectamente explicables, perfectamente inteligibles, perfectamente comprensibles con las autopistas judiciales y sociales que permitieron durante años los procesos contra miembros de Podemos. Y la impresión, repito, la impresión que deja esta sentencia es que a falta de no poder condenar a Montero y a Iglesias pueden absolver a sus enemigos. Hasta mañana, Chavois. Un beso. Un beso. Chao.